Hola, buenas noches, sábado 31 de marzo, llegamos a UGUAS 4528, a la inauguración de Multidespacio Lucina Tampany, acá ya está listo el sector de comidas, los sanguchitos, canapé, tacos, todo muy rico se ve, llegué temprano me parece, todavía no están los chicos con la bebida, así que vamos a hacer un pantallazo, acá están ultimando los detalles, los chicos de electricidad, terminando en el cártel, vamos a aprovechar que la gente no llegó todavía para ingresar y hacer una sesión de fotos para mostrar todo lo que tiene Multidespacio, Lucina Tampany Hola, buenas noches, yo soy Andrea González, estamos en la inauguración de Multidespacio, los invito a todos que vengan a reconocernos, este es el sector de la estética, donde vamos a hacer estética facial, corporal, alineación de chakras, depilación definitiva para hombres y mujeres, así que están todos invitados, vengan a conocernos, es un multidespacio que va a haber de todo Acá les muestro las camillas, donde van a venir a relajarse, a pasar un gran momento, a sentirse cómodas, un poco de aparatología, tenemos todo lo último que ha salido en el mercado, siempre estamos con todo lo último, lo traemos nosotras, esperamos, espero que les guste lo que hacemos A partir de esta noche queda inaugurado el Multidespacio, Lucina Tampany, de paraturno pueden comunicarse conmigo al teléfono 0351-155-20046 Las esperamos, los esperamos porque paramos sexo, espero que les guste lo que hacemos ¡Gracias! Bueno, yo les quiero dedicar todo este logro a mi papá y a mi mamá que son los responsables de todo este sacrificio y de que yo pueda concretar este gran sueño. Esto es para ustedes. Gracias a todos los que vinieron porque hubo mucha gente atrás de todo esto. Hubo mucha gente que me sudó de mis garantes, que faltan dos. Está presente hoy Leito. No está presente mi amiga Wandi, que gracias a ella hoy puedo concretar todo esto porque Wandi me prestó la plata. Y bueno, gracias a Andrea por la confianza de todo lo que es estética y a todos, a mis hermanos y a todos los que aportaron un granito de arena para que hoy Rujera Tampen y Multiespacio pueda empezar a dar su fruto. Gracias a todos. De corazón. Gracias a Fer, Fer mi compañero de trabajo. Gracias a Fer por la confianza también, por la máxima confianza. Gracias a todos. A mis amigas, a mis amigas de izquierdo, a mis clientas, a mis sobrinas, a mi aicado, a mi aicado Bella que se vino de La Rioja, a mi aicado Facu que no está, pero que me mandó un ramo de flores maravilloso. Y a Ángeles que también le devuelvo todo a ellos. Mis tíos, mis padrinos, mis nonos, que eso está abierto a parte de todo esto. Gracias. ¡Bravo! Y a Bartolo. ¡Baila! Y a Bartolo, ¿te va bien? ¡Salud! ¡Ah, me voy a mostrar acá! ¡Esa! ¡Dale, lista! ¡Baila! 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 ¡A ti, empieza! ¡Pol! si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el vídeo con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo vídeo